Hoy es un día de alegría para la salud de los chilenos. Hoy les decimos a todos que estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Estamos resolviendo las listas de espera. Ya hemos resuelto el 25%, pero más allá. Lo que hemos instalado hoy día es una limitación para que exista un control ciudadano en las listas de espera. Para que deje de ser una caja negra. Para que cada uno colabore, porque la salud la hacemos todos.